Halo 3 ODST, originalmente llamado Halo Recon, fue el primer juego spin-off desarrollado por Bungie. Halo 3 ODST fue diseñado como una simple expansión de la campaña de Halo 3, pero que después de un poco de tiempo, evolucionó a ser el juego que conocemos desde 2009. Si bien Bungie fue la empresa encargada del desarrollo del juego, el equipo principal encargado de Halo 3 no era el mismo que trabajaba en esta entrega, ya que dicho equipo estaba enfocado en la beta y desarrollo de Halo Reach, y aunque actualmente cualquier persona a la que se le pregunte sobre Halo 3 ODST te dirá puras cosas buenas del juego, ya es costumbre en esta serie de videos hablar sobre las cosas de las cuales la gente se quejaba anteriormente, y aunque muchos quieran negar que Halo 3 también recibió su buena crítica y odio por parte de los jugadores, es importante traer a la luz todas esas ideas. Y para que no olvidemos el pasado, aquí te dejo las principales razones por las cuales a la comunidad no le gustó Halo 3 ODST en el año de 2009. Primero que nada, hablemos de la gran similitud entre Halo 3 y Halo 3 ODST, ya que ambos comparten la misma versión del motor, ya que el tiempo de desarrollo de Halo 3 ODST no tenía contemplado un rediseño del mismo. Por esto es que ambos juegos son tan similares en muchos aspectos, pero el colocar la numeración 3 al título del juego fue algo que causó disgusto a muchos, ya que la historia no compagina tanto con Halo 3, sino más con Halo 2, además de que poner al jugador dentro de los pies de un soldado sin mejoras ni modificaciones sobrehumanas, hacía que se notara la gran diferencia entre el jefe maestro y los ODST, ya sea en la altura del salto, la fuerza de los golpes o la manera en como se lanzaban las granadas. Cosas obvias para muchos y que tenían todo el sentido del mundo, pero que para algunos jugadores no fue algo tan bueno al sentirse más vulnerables, aunque honestamente todo eso era el objetivo del juego, pero ya sabes, nunca puedes tener contentos a todos. De igual manera en esta entrega vimos nuevas armas, como la SMG silenciada o la pistola ODST, pero algo que se consideró un retroceso fue la eliminación de algunas armas de la entrega anterior, como por ejemplo la espada de energía y el rifle de batalla. Es entendible que no hubiera espada por la manera en como se desarrolla la historia, y que el rifle de batalla se haya decidido eliminar para así tener un mejor balance y hacer al jugador sentirse aún más inútil contra los enemigos. Otro de los puntos más absurdos sobre los cuales se quejaron de Halo 3 ODST fue la duración de la campaña, tanto en gameplay como en historia, ya que todo transcurría en una sola noche. Noche que bien podrías terminarte en menos de 4 horas en tu primer intento. Para esto debemos recordar que tanto Halo 1, 2 y 3 transcurrían en más de un día, y la primera vez que te juegas la campaña te podías tardar un mínimo de 6 o 7 horas. Esta fue una de las principales razones por las cuales a pesar de que Halo 3 ODST debía hacer sentir al jugador más débil y por ende dificultarle más la campaña, en realidad fue todo lo contrario, ya que sinceramente es la campaña más fácil y más corta de todas, y por esto los jugadores se dieron cuenta que sobrecompensaron el daño que hacía el jugador con la gran resistencia que tenían, ya que después de algunas pruebas se dieron cuenta que al jugar en legendario 1 ODST podía aguantar más daño que el jefe maestro en Halo 3, lo cual rompía también el canon y creó otra polémica más. Pero si bien lo anterior, como dije, es absurdo, una de las cosas a las que yo también estuve a favor en su tiempo y que en realidad fue la razón principal por la cual yo jugué esta entrega tiempo después de que saliera, fue el precio y las tácticas que Microsoft optó por usar para aumentar las ventas. Halo 3 ODST salió con un precio normal para la época, 60 dólares, 60 dólares que honestamente no valían la pena. Ni siquiera porque incluía dos discos se justificaba el precio para la cantidad de contenido nuevo que ya había, ya que cualquier jugador que contara con Halo 3 en realidad no ganaba mucho al hacer la compra de Halo 3 ODST. Esto porque Halo 3 ODST fuera de la campaña solo agregaba como extra el modo tiroteo y para el modo multijugador debías usar un segundo CD titulado Halo 3 Mythic, el cual era una copia de Halo 3 pero sin el modo campaña y con el menú modificado, así que técnicamente estaba recomprando Halo 3. Algo inteligente que considero que hice fue ir a un blockbuster y rentar el Halo 3 ODST nada más para jugar la historia. Entonces para alguien con Halo 3 era una mala compra pero alguien que no tenía Halo 3 tenía una compra muy buena ya que obtenía juego y medio por el precio de uno. Y lo único bueno entre comillas que se incluía dentro del modo multijugador de Halo 3 eran todos los mapas DLC para el multijugador ya que muchos de estos en su tiempo se tuvieron que comprar o simplemente salieron a la venta unos meses después de Halo 3 ODST. El paquete de mapas heroico tenía un costo de 800 microsoft points que se traduzirían a 10 dólares aproximadamente e incluía los mapas standoff, nido de ratas y foundry. Aunque este paquete pasó a ser gratuito el 25 de marzo de 2018 porque en realidad nadie lo compraba. El mapa de almacenamiento frío era un mapa descargable de manera gratuita. El paquete de mapas legendario también costaba 800 microsoft points y contenía los mapas avalancha y ghost town. Y al igual que el paquete de mapas heroico este se volvería gratuito el 7 de julio de 2008 esto por regalo del día del bungee. Y por último tenemos el paquete de mapas mítico el cual se dividió en dos partes cada una costando 400 microsoft points. La primera parte traía los mapas assembly, orbital y sandbox y este salió junto con Halo Wars. Mientras que la segunda parte tenía los mapas longshore, heretic y citadel y su salida fue unos meses después del lanzamiento de Halo 3 ODST. Con esto concluimos que Halo 3 ODST traía todos los mapas pero tú podías conseguirlos sin ningún problema y por menos precio si solo querías jugar Halo 3. Pero lo interesante aquí es que con estos últimos mapas salió una de las mejores estrategias de marketing que hemos visto por parte de microsoft, los desafíos de maestro, un conjunto de 7 logros divididos tanto en Halo 3 como en Halo 3 ODST que le permitía a cualquiera que los tuviera desbloquear el casco recon, pero dicha tarea no era nada fácil. La recon fue una de las piezas de armadura más codiciadas en el mundo de los videojuegos, ya que solo los empleados de bungee contaban con esa armadura y ellos mismos podían elegir a quién otorgársela. No quiero entrar en mucho detalle con esto porque la recon merece su propio video, pero basta decir que este objeto fue causa de hackeos a algunos jugadores selectos que tenían el casco e incluso de subastas por miles de dólares. Así que no era de extrañar que hubo gente que solo compró Halo 3 ODST para poder desbloquear los logros requeridos para obtener este casco. Y aunque esta estrategia fue un éxito y muchos se alegraron de poder obtener su casco, no faltó el segmento de jugadores anticapitalistas que odiaron a Bungie por venderse a tal nivel. Por lo mismo de que este juego no estuvo muy amplio, no hay mucho de donde rascarle, solamente uno que otro detalle, como los personajes, la historia, ya que siempre va a haber quienes amen la historia y quienes la odian. Pero como hemos visto a lo largo de los videos, por mucho que algo sea bueno o innovador, siempre va a haber gente a la que nada le embona. Pero bueno, solo podemos decir que Halo 3 fue incomprendido en su época y apreciado hasta la actualidad. Espero que te haya gustado el video, ya sabes que yo soy Pedro Agas, muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima.